Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. ¿Por qué chavales? ¿Por qué? Porque hoy toca hablar de Boca Juniors y también de la marca Adidas y de otra marca que no es la marca Adidas. Hoy lo mejor es que toca hablar de Boca y toca hablar de un equipo argentino que a mí sinceramente me cae súper bien porque Boca es un equipo que me encanta. Ayer hablé de River y hoy toca hablar de Boca, un equipo que actualmente está con la marca Adidas. Y esta es la actual equipación de Boca. Una equipación que obviamente es azul y amarilla y una equipación que es muy simple porque esta equipación simple es bastante simple, bastante normal y bastante clásica. Me gusta mucho y también me encanta esta segunda equipación. Lo curioso es que esta equipación visitante no presenta el escudo porque el escudo no está en esta equipación. Es blanca, también azul y también amarilla, pero en este caso el azul y el amarillo son mucho más oscuros y esto es algo realmente interesante. Me gusta mucho esta segunda, la primera también y pronto presentarán la tercera. Pero claro, todo esto se une a que yo en Twitter he visto algo espectacular porque ayer en Twitter me encontré con una equipación que ojalá algún día tenga Boca, pero me da a mí que Boca nunca tendrá esta equipación. ¿Por qué? Porque Boca está con la marca Adidas. Entonces yo sinceramente dudo bastante que Adidas se vaya de Boca porque ya que la han fichado yo creo que van a quedarse prácticamente siempre, siempre van a quedarse con Boca y me da a mí que la marca Jordan no va a llegar a Boca Juniors. Y sí chavales, ayer me encontré con esta equipación de Boca que está hecha por la marca Jordan. O sea, Jordan es una marca de Nike y Nike es la ex de Boca. Entonces, si llega Jordan es que vuelve Nike. Entonces, a mí me gustaría que llegara Jordan, pero a Nike no la quiero volver a ver. O sea, Adidas me encanta, lo hace muy bien y Nike ya es pasado. Pero claro, al ver esta equipación me cuestiono lo que pienso porque me encanta. O sea, me encanta esta equipación de Boca hecha por la marca Jordan. Así que bueno, por un momento vamos a imaginar que esto es posible y por un momento vamos a imaginarnos que Boca ficha por la marca Jordan. Porque si Boca ficha por Jordan tendrán esta pedazo de equipación. Una equipación que es espectacular. O sea, esta mola mucho más que la equipación actual de Boca. Y me encanta. Es azul, amarilla y también hay mucho blanco. Pero lo curioso es que está el logo de la marca Jordan. O sea, Jordan patrocinando a Boca. ¡Qué locura! El escudo está en la zona izquierda, obviamente, y luego en el lado derecho está el logo de Jordan en blanco. Y en esta equipación hay mucho blanco. ¿Por qué? Porque hay blanco en los costados. Hay una raya blanca y luego está esta franja amarilla que siempre está en la equipación de Boca, pero está bordeada de color blanco. Hay una raya blanca aquí y también otra abajo. Lo que pasa es que en la raya de abajo pone la mitad más uno. Este detalle aparece en esta equipación, ¿vale? En esta segunda equipación que Boca utilizó hace años, aquí... Lo digo porque yo la tengo. O sea, yo tengo esta equipación y por eso lo sé. Aquí, en esta zona, pone la mitad más uno. Porque se dice que en Argentina, la mitad de Argentina apoya a Boca. La mitad no. Más de la mitad de gente de Argentina supuestamente apoya a Boca. Y por eso pone la mitad más uno. Y eso, me encanta esta equipación y me encanta este detalle. Este detalle es espectacular, me gusta mucho y viene justo en esta raya horizontal blanca. Hay una raya aquí, otra aquí. Y lo mejor es que la franja amarilla, esta barra amarilla, no solamente es amarilla. Si fuera amarilla solamente me encantaría. Pero lo mejor es que me encanta mucho más así porque presenta un gráfico. O sea, hay un gráfico en este color amarillo que obviamente tiene que ver con Buenos Aires. Y es un gráfico espectacular que consigue que esta equipación me guste incluso más. ¡Qué molona! Vemos que es azul, amarilla, blanca. Y las mangas están en azul y también en amarillo y en blanco. Porque aquí hay amarillo, también blanco. Y está el logo de la marca Jordan también en las mangas. Y bueno, chavales, a mí me encanta ver a Boca con la marca Vidas. Pero esta equipación me encanta y por ello me encantaría que Jordan fichara a Boca. Porque si Jordan algún día ficha a Boca, Boca usará esta equipación que mola un montón. No me digáis que no. O sea, es una locura. Y ojalá esto algún día, algún día pase. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 9.000 personas, tío. Ya somos 8.000 y vamos a por las 9.000. Y chavales, destacar que ya podéis uniros a Gol de Sergio. Si os unís, tendréis un montón de vídeos exclusivos. Así que hacedlo porque seguramente os encante. Un abrazo, gracias. Y hasta la próxima. ¡Chao!